Hola, después de un weekend de adrenalina, hoy calmadamente les voy a dar una receta que mucha gente me la pide por mensajes, por llamadas, me dice Janet, tú tienes que darme tu receta, tu gazpacho es el mejor del mundo. Disculpen los españoles. Bueno, para esta receta necesitamos muy pocos ingredientes. Entonces, se los voy a mostrar, son un pimiento, un poivron, dos tomates, un manojo de albahaca o de basilica. Y este es el secreto. El secreto es la courgette, el pepino italiano, lo pelan y solo utilizan la punta. Mucha gente utiliza un pan para hacerlo cremoso. Yo no, yo uso esto. Miren, primero vamos a colocar los ingredientes, todo muy fácil. Yo no hago nada con medidas, ni onzas, ni decilitros, no. Yo voy a echar un chorro de aceite en la licuadora. Lo voy a sacar mejor para que se veas práctico. Un chorro de aceite en la licuadora, un chorro grandecito, porque el gazpacho tiene que saber a aceite de oliva. Bueno, echamos también un chorro de agua. Perdón, ese no es el agua. Un chorro de agua. Un poquito de vinagre, poquito, dependiendo de los gustos, que no le salga muy ácido. Vamos a echar sal. Chac, chac, chac. Me gusta saladito. Y aquí tengo un ingrediente que es muy peruano, que es el ajinomoto o glutamata. Yo siempre uso así una pizquita porque realza los sabores. Ahora que tenemos ya todos los líquidos en la licuadora, vamos a agregar las legumbres. Tengo el pimiento que les enseñé. Un pimiento pelado. No, perdón, no es pelado, es solamente despepado. Meten dos tomates, dos tomates pequeños, el basilic, y guárden un poquito para la decoración. Bueno, les quiero decir, si quieren un poquito de picante, le echan una puntita. Este chili es matador, cuidado. Yo lo tengo en el jardín. Otro día voy a hacer un video en mi huerta para que la conozcan. Bueno, pongo al final esto. Esta es la courgette o el pepino para que dé la cremosidad. O sea, reemplazando al pan. Vamos a hacer licuar. Felizmente, esta licuadora no hace mucha bulla. Vamos a licuar. Y el secreto es que el gaspacho se licue lo más posible para la cremosidad. Para la cremosidad. Cuando un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Yo creo que ya salimos. Vamos a darle otro toque, vamos a darle otro toque, y cebón. Cebón. Vamos a servir el gazpacho en estos vasos. En estos vasos, uno pequeño, que lo voy a tomar como aperitivo ahora, acompañarlo con unas aceitunitas y unos crips. Y uno que lo puedo tomar también, hace el desayuno lo tomo, porque es una bomba de vitaminas. Bueno, vamos a tomar esto. Primero me pongo mi jacket, porque afuera está un poco fresquito. Un poco fresquito, y me voy a tomar mi aperitivo, esta vez con gazpacho. Chao.